Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 28 La lluvia golpea toda la noche el docelete sobre la tumba abierta de Freddy Lounds, en Chicago. El trueno retumba en la dolorida cabeza de Will Graham, mientras avanza zigzagueando desde una mesa hasta la cama bajo cuya almohada se oculta el sueño. La vieja casa situada más arriba de St. Charles, azotada por el viento, repite su largo ulular por encima del tableteo de la lluvia contra las ventanas y el rugir de los truenos. La escalera cruje. En la oscuridad, el señor Dollar Heart comienza a bajar, cada uno de sus pasos acompañado por un susurro de su kimono y en sus ojos de inconfundible marca de un reciente despertar. Tiene el pelo mojado y prolijamente peinado. Se ha cepillado las uñas. Se mueve lenta y suavemente, transportando su concentración como una taza llena. La película está junto al proyector. Dos temas. Otros rollos están apilados en el cesto de papeles para ser quemados. Quedan dos, elegidos entre la docena de películas familiares que ha copiado en el laboratorio y llevado luego a su casa para mirarlas. Instalado confortablemente en su asiento de respaldo reclinable con una bandeja con queso y fruta, Dollar Heart, se dispone a disfrutar de la sesión. Las imágenes de la primera película reproducen un picnic familiar que ha realizado el fin de semana correspondiente al 4 de julio. Una linda familia. Tres chicos, el padre de cuello ancho, metiendo los dedos en el frasco de pickles. Pepinillos. La mejor toma de ella, de la madre, es durante el partido de softball con los hijos de los vecinos. Dura solo 15 segundos, está parada en la segunda base, frente al lanzador y junto a la marca, con los pies separados lista para salir en cualquier dirección. Sus pechos balanceándose bajo el suéter al inclinar su cuerpo hacia adelante. Una molesta interrupción al rebolear un niño su bate. Otra vez la mujer, retrocediendo para tocar la base, apoya un pie sobre el almohadón que utilizan como base y se para moviendo a la cadera, tensionando los músculos del muslo de la pierna trabada. Una y otra vez, Dolor Hight observa las tomas de la mujer. Pies en la base, la pelvis ladeada, los músculos de los muslos tensos bajo los pantalones cortos. Fija la última toma. La mujer y los niños están sucios y cansados. Se abrazan y un perro mueve la cola entre su pierna. El terrible estampido de un trueno hace sonar las copas de cristal en la vitrina de su abuela. Dolor Hight agarra una pera. La segunda película está dividida en varias partes. El título, La Casa Nueva, está escrito con monedas en una caja de cartón junto a una alcancía rota. Comienza con una toma del padre arrancando el cartel clavado en el jardín de la leyenda en venda. Lo levanta y lo enfrenta a la cámara con una tímida sonrisa. Los bolsillos de su pantalón están vueltos hacia afuera. Una larga y temblorosa toma de la madre y los tres niños en la escalinata del frente. Es una linda casa. Un corte para mostrar la piscina. Un chico pequeño con el pelo pegoteado por el agua se acerca al trampolín dejando en las baldosas las huellas de sus pies mojados. Se ven unas cuantas cabezas en la superficie del agua. Un pequeño perro nada hacia la niña. Con las orejas echadas hacia atrás, el mentón levantado y mostrando el blanco de sus ojos. La madre en el agua sujetándose a la escalerilla y mirando hacia la cámara. Su pelo negro ondulado tiene el lustre del cuero y su gusto brillante y mojado asoma sobre su traje de baño. Mientras las piernas que aparecen onduladas bajo la superficie se mueven como tijeras. Es de noche. Una toma con mala exposición sacada del otro lado de la piscina hacia la casa iluminada y las luces reflejándose en el agua. El interior de la casa y la algarabia familiar. Cacas por todos lados y restos de material de embalaje. Un viejo baúl que todavía no ha sido guardado en el altillo. Una niña pequeña se prueba los vestidos de su abuela. Se ha colocado un gran sombrero de fiesta. El padre está en el sofá. Se parece un poco a Chispado. Ahora debe de sujetar él la cámara. No se mantiene muy firme. La madre está junto al espejo con el sombrero. Los chicos se agrupan junto a ella. Los varones ríen y tironean el vestido viejo. La niña observa cuidadosamente a su madre. Como si estuviera estudiándose a sí misma en un futuro. Un primer plano. La madre se da vuelta y asume una pose para la cámara sonriendo y apoyando una mano en la nuca. Es muy bonita. Un camafeo adorna su cuello. Toleride fija la imagen. Hace retroceder la película. Una y otra vez la mujer se da vuelta y sonríe. Toleride toma distraídamente la película del partido de Softball y la tira al ganasto de papeles. Saca el rollo del proyector y mira la etiqueta del Gateway. Y pegada a la caja Bob Sherman, Star Road 7. Casilla de correo 603. Tulsa, Oklahoma. Fácil de llegar, además. Toleride sostiene la película en la palma de la mano y la cubre con la otra como si fuera un pequeño ser viviente que pudiera tratar de escapar. Le parece que salta dentro de sus manos como si fuera un grillo. Recuerda la agitación y el apuro en casa de los Leeds cuando se encendieron las luces. Leeds tuvo que dar cuenta del señor Leeds antes de encender las luces para filmar. Desde una progresión más lenta para esta vez. Sería maravilloso poder deslizarse entre la pareja dormida mientras la cámara funciona y estar apretados durante un rato. Luego, podría atacar en la oscuridad y sentarse entre ellos gozando alegremente. Podría hacerlo con una película infrarroja y él sabe dónde conseguirla. El proyector sigue funcionando. Toleride permanece sentado sin soltar la película mientras otras imágenes aparecen ante su vista en la pantalla iluminada, estremeciéndose con el prolongado lular del viento. No anida en él ningún sentimiento de venganza, sino amor y pensamientos de la gloria venidera. Corazones que se debilitan y laten rápidamente como pisadas que huyen en medio del silencio. El rampante. El rampante lleno de amor, los Sherman brindándose a él. No piensa para nada en el pasado, solo en la gloria venidera. No piensa en la casa de su madre. En realidad los recuerdos conscientes de esa época son increíblemente pocos y vagos. En un momento dado, cuando tenía tal vez 20 años, los recuerdos de la casa de su madre se borraron de la memoria de Toleride, dejando solamente un rastro huidizo en su mente. Sabía que había vivido allí solo un mes. No recordaba que lo habían echado. Cuando tenía nueve años por ahorcar al gato de Victoria. Una de las pocas imágenes que retenía era la de la casa iluminada, vista desde la calle en un atardecer de invierno cuando pasaba frente a ella volviendo de la escuela de Elemental Porter Gerald hacia la casa donde se alojaba a un kilómetro de distancia. Recordaba el olor a la biblioteca de Bogd, parecido al de un piano que recién se abre, cuando su madre lo recibió allí para entregar unos regalos para las vacaciones. No recordaba las caras pegadas a las ventanas del primer piso al alejarse por la vereda helada con los pragmáticos obsequios bajo el brazo. Tan detestables como si fueran carbones ardientes, apurándose a envolver a su casa, a un lugar en su cabeza muy diferente de St. Louis. A los 11 años, su vida de ficción era activa e intensa y cuando la presente su amor era demasiado grande. La descargaba. Asesinaba a los animales domésticos cuidadosamente, contemplando fríamente las consecuencias. Eran tan mansos que resultaba muy fácil hacerlo. Las autoridades nunca lo relacionaron con las pequeñas manchas de sangre en los sucios pisos de los garage. A los 42 años no lo recordaba, ni pensaba jamás en las personas que vivían en la casa materna. Su madre, sus medios hermanas, su medio hermano. A veces los veía cuando dormía en los brillantes fragmentos de su afiebrado sueño. Deformados y altos, caras y cuerpos con colores brillantes como los de un papagayo, adoptando la postura de un amantiz. Cuando decidía recordar, cosa que difícilmente ocurría, tenía numerosas reminiscencias agradables relacionadas con el servicio militar. Sorprendido a los 17 años cuando intentaba entrar por la ventana a la casa de una mujer con un propósito nunca aclarado, se le brindó la opción entre alistarse en el ejército o afrontar cargos criminales. Eligió el ejército. Luego de recibir el entrenamiento básico, fue enviado a una escuela especializada en operaciones de revelado y de ahí trasladado a San Antonio, donde trabajó con películas en mantenimiento, en entrenamiento médico, en el Hospital Militar de Brook. Los cirujanos del hospital se interesaron por él y decidieron mejorar el aspecto de su cara. Realizaron una cirugía plástica Z en su nariz utilizando cartílagos de las orejas para alargar el tabique y le rectificaron el labio por medio de un interesante método de AIF, que atrajo a un gran número de médicos al anfiteatro del quirófano. Los cirujanos estaban orgullosos por el resultado obtenido. Dollar Height rechazó el espejo y miró por la ventana hacia el exterior. El fichero de la filmoteca indicaba que Dollar Height sacaba muchas películas, casi todas relacionadas con traumas, y que las devolvía el día siguiente. Se alistó nuevamente en 1958 y en su segundo enganche descubrió Hong Kong, establecido en Seúl, Corea, revelando películas tomadas por los pequeños aviones de reconocimiento que el ejército enviaba a fines de 1950 más allá del paralelo 38. Tuvo la oportunidad de ir dos veces a Hong Kong durante sus licencias. Hong Kong y Kowloon podían satisfacer cualquier necesidad en 1959. La señora Dollar Height salió del sanatorio en 1961 gozando de una indefinida paz atribuible a las dosis de Toranzina. Dollar Height solicitó y obtuvo una licencia dos meses antes de la fecha en que debían darle la baja definitiva y regresó a su casa para cuidar de ella. Fue un periodo curiosamente pacífico para él también. Gracias a su nuevo trabajo en Gateway, Dollar Height podía pagar a una mujer para que quedara con su abuela durante el día. Por las noches se sentaban juntos en el living room, sin hablar. El tic-tac del reloj y sus campanadas eran los únicos sonidos que quebraban el silencio. Vio a su madre en una oportunidad durante el entierro de su abuela. La miró, atravesándola con la mirada fijándola más allá de ella, con sus ojos amarillos tan parecidos a los de su mamá. Lo mismo podría haber sido una completa desconocida para él. Su aspecto sorprendió a su madre. Tenía pecho ancho y figura delgada, su misma tez y un bigote prólijo que sospechó era el resultado de un trasplante de pelo de la cabeza. Lo llamó por teléfono la semana siguiente y se oyó cómo él colgaba lentamente el auricular. Durante los nueve años subsiguientes a la muerte de su abuela, Dollar Height permaneció tranquilo sin molestar a nadie. Su miedo, pero no sabía qué era lo que esperaba. Un pequeño acontecimiento, como puede ocurrirla cualquiera, le indicó a la semilla plantada en su mente que ya era tiempo. Parado junto a una ventana que daba al norte examinando una película, se dio cuenta de que sus manos empezaban a envejecer. Era como si las viera por primera vez. Al tomar la película y gracias a la intensa luz del norte advirtió que la piel que cubría sus huesos y tendones se había aflojado y que sus manos estaban marcadas por estrías que formaban unos rombos tan pequeños como las escamas de una lagartija. Un intenso olor a repollo y tomates guisados lo inundó al darles vuelta bajo la luz. Se estremeció a pesar de que hacía calor en el cuarto. Esa tarde trabajó más que nunca. Un espejo de cuerpo entero colgaba de la pared del gimnasio de Dollar Height instalado en el altillo, junto a las barras y al banco de las pesas. Era el único espejo de cuerpo entero en toda la casa y en él podía admirar sin problema su cuerpo ya que siempre trabajaba con una máscara. Se examinó detenidamente mientras ejercitaba su musculatura. A pesar de sus 40 años, podía haber participado exitosamente en una competición de desarrollo muscular. Pero no estaba satisfecho. En el curso de esa semana tropezó con la pintura de Blake. Lo impactó instantáneamente. La vio en una fotografía grande y a todo color en la revista Times, ilustrando un artículo sobre una exposición retrospectiva de en la galería Tate de Londres. El museo de Brooklyn había contribuido con el gran dragón rojo y la mujer revestida del sol a la exposición londinense. El crítico del Times decía, pocas imágenes demoníacas del arte occidental irradiando una carga tan angustiosamente sexual. Dollar Height no necesitaba leer el resto para darse cuenta. No se separó de la imagen en varios días y entrada a la noche, la fotografiaba y agrandaba en el cuarto oscuro. La mayor parte del tiempo estaba muy agitado. Colocó una de estas fotografías junto al espejo del cuarto de gimnasia y la miraba fijamente mientras ejercitaba sus músculos. Lograba dormir solamente después de haber trabajado hasta quedar exhausto y de mirar las películas médicas que le brindaban alivio sexual. A los nueve años había comprendido que estaba esencialmente solo y que siempre lo estaría. Una conclusión más lógica de alcanzar a los cuarenta. Ahora, a sus cuarenta años había sido subyugado por una vida de fantasía con un brillo, frescura y vivacidad propios de la niñez. Lo que le condujo un paso más adelante de la soledad. En una época en que otros hombres por primera vez ven y temen su aislamiento, a Dollar Height le resultó perfectamente comprensible el suyo. Estaba solo porque era único. Con el fervor de la conversión advirtió que si desempeñaba en ello, si cumplía con las verdaderas necesidades que había subocado durante tanto tiempo, cultivándolas como las fuentes de inspiración que eran en realidad, podría transformarse. En el cuadro no se podía apreciar la cara del dragón, pero a medida que pasaba el tiempo, Dollar Height llegó a saber cómo era. Mientras contemplaba las películas de medicina en el living room, sus músculos abultados luego de levantar pesas abría bien grande la boca para colocarse los dientes de su abuela. No calzaban bien en sus encías deformadas, y al poco rato se la calambraban las mandíbulas. Se ejercitaban ratos perdidos, mordiendo un duro pedazo de goma hasta que los músculos de sus mejillas sobresalieron como un par de avellanas. En el otoño de 1979, Francis Dollar Height retiró parte de sus abundantes ahorros y se tomó una licencia de tres meses de Gateway. Fue a Hong Kong y llevó los dientes de su abuela. Cuando volvió a la pelirroja, Aileen y sus otros compañeros estuvieron de acuerdo en afirmar que las vacaciones la habían sentado muy bien. Estaba tranquilo. Casi ni se dieron cuenta de que nunca utilizaba el vestuario de los empleados ni se duchaba. En realidad, casi nunca lo había utilizado antes. Los dientes de su abuela estaban nuevamente colocados dentro del vaso junto a la cama de ella. Los nuevos de él estaban guardados bajo chave en un escritorio del primer piso. Si Aileen lo hubiera visto parado frente al espejo, con los dientes colocados y el nuevo tatuaje brillando por la fuerte luz del gimnasio, habría gritado. Una sola vez. Dollar Height sentía que disponía de tiempo. No necesitaba apurarse. Tenía la eternidad por delante. Transcurrieron cinco meses hasta que eligió a los Jacobi. Los Jacobi fueron los primeros que lo ayudaron. Los primeros que elevaron su ser hacia la gloria de su transformación. Los Jacobi eran mejor que cualquier otra cosa que había conocido. Hasta los Leeds. Y al aumentar su fuerza y su gloria, lo esperaban los Sherman y la intimidad de los infrarrojos. Lo cual era muy, muy prometedor. Capítulo 29 Francis Dollar Height tuvo que abandonar su territorio en el taller de revelado de Gateway para buscar lo que precisaba. Dollar Height era jefe de producción de la sección más importante de Gateway, la de revelado de películas familiares. Pero existían otras cuatro más. Las retracciones de 1970 incindieron considerablemente en la filmación de películas familiares y el sistema de videograbación era una competencia en constante aumento. Gateway tuvo que diversificarse. La compañía agregó secciones que transferían las películas de videotape, imprimían mapas de reconocimiento aéreo y ofrecían servicios de aduana a productores de películas comerciales de pequeño formato. En 1979, Gateway recibió un regalo del cielo. La compañía firmó un contrato junto con el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía para perfeccionar y probar nuevas emulsiones para fotografías con infrarrojos. El Departamento de Defensa quería películas sensibles infrarrojas para sus estudios de almacenamiento de calor. Defensa las precisaba para reconocimientos nocturnos. Gateway compró a fines de 1979 una pequeña compañía vecina, la Química Vader, e instaló allí el proyector. Dollar Height caminó hasta Vitor durante la hora del almuerzo. Bajó un límpido cielo azul, evitando cuidadosamente los charcos de agua en el asfalto que reflejaban su imagen. La muerte de Lowndes lo había dejado de muy buen humor. Parecía que Vader todos habían salido a almorzar. Encontró la puerta que buscaba al final del laberinto de pasillos. El cartel decía materiales sensibles infrarrojos en uso. No encender la luz, no fumar, prohibidas las bebidas calientes. La luz roja estaba encendida sobre el cartel. Dollar Height oprimió un botón y al cabo de un momento la luz se puso verde. Entró a la pequeña antesala y golpeó la puerta interior. Adelante, respondió una voz de mujer. El ambiente fresco y oscuridad total. Ruido a agua que corre y el conocido olor del producto utilizado para revelados. Un dejo de perfume, además. Soy Francis Dollar Height. Vine por el secador. Oh, muy bien. Discúlpeme, tengo la boca llena. Estaba terminando de almorzar. Oyó el ruido de papeles estrujados y arrojados a un cesto. En realidad Ferguson quería el secador, dijo la voz en la oscuridad. Está de vacaciones pero sé dónde encontrarlo. ¿Tiene uno en Gateway? Tengo dos. Uno es más grande. Él no dijo cuánto espacio tenía. Dollar Height había leído semanas antes un memorando sobre el secador. Se lo mostraré si no le importa esperar un momento. Sí, no hay problema. Apoya su espalda contra la pared. Su voz adquirió un tono similar al de un guía. De tres pasos hacia adelante hasta sentir la baldosa bajo sus pies y encontrará un banquito a su izquierda. Lo encontró. Estaba más cerca de ella ahora. Podía oír el crujido de su guardapolvo. Gracias por venir, dijo la mujer con voz clara y un dejo metálico. Usted es el jefe de la sección de revelado en el edificio grande, ¿verdad? Sí, así es. ¿El mismo señor D? ¿Que se enfurece cuando se archivan mal las solicitudes? Sí, el mismo. Yo soy Riva McLean. Espero que no haya nada mal aquí. Bueno, ya no es asunto mío. Yo solo planeé la construcción del cuarto oscuro cuando compramos este lugar. Hace más de seis meses que no vengo. Un larguísimo discurso para él, pero mucho más fácil en la oscuridad. Un minuto más y encenderé la luz, ¿de acuerdo? ¿Necesita medir? Tengo con que hacerlo. A Dollar Hyde le resultaba bastante agradable conversar con esta mujer en la oscuridad. Oyó el ruido de una cartera que se abría y el clic de una polvera. Sintió pena cuando sonó el despertador. Listo. Guardaré este material en el agujero negro, dijo ella. Sintió una ráfaga de aire fresco. Oyó que se cerraba la puerta de un armario provista de burletes de goma y el silbido de una cerradura al vacío. Un soplo de aire y una estela perfumada lo rozó al pasar ella. Dollar Hyde apoyó el nudillo del dedo debajo de su nariz, resumió su expresión pensativa y esperó a que se encendiera la luz. El cuarto se iluminó. Ella estaba parada junto a la puerta sonriendo en una dirección aproximada hacia donde él estaba. Sus ojos se movían inquietos bajo sus párpados cerrados. Vio el bastón blanco apoyado en un rincón. Se quitó la mano de la cara y sonrió. ¿Podría comer una ciruela? Preguntó él. Había varios en el mostrador sobre el cual ella había estado sentada. Claro, por supuesto, son muy ricas. Reva McLean tendría alrededor de 30 años y una cara de campesina enmarcada por finos rasgos y firme determinación. En el puente de la nariz tenía una pequeña cicatriz en forma de estrella. Su cabello era una mezcla de trigo y oro colorado. Peinado a un estilo paje, un poco pasado de moda y la cara y las manos estaban salpicadas por pecas del sol. Contra las baldosas y el acero inoxidable del cuarto oscuro, su silueta tenía el resplandor del otoño. Dollar Hyde podía observarla a su gusto y antojo. Su mirada podía pasearse tan libremente como el aire. Ella no tenía posibilidades de detener sus ojos. Dollar Hyde sentía a menudo manchones calientes y urticantes en su piel cuando hablaba con una mujer. Se movía por donde quiera que pensara que la mujer lo miraba. Aun cuando ella apartara la vista sospechaba que veía su reflejo. Siempre estaba atento a las superficies reflejantes y se cuidaba de evitarlas. Su piel estaba fría en ese momento. La de ella cubierta de pecas con gotitas de transpiración en el cuello y la parte interior de las muñecas. —Le mostraré el cuarto donde quiera instalarlo —dijo Reva. Allí podremos medirlo. —Quiero... quiero pedirle un favor —dijo Dollar Hyde cuando terminaron. —Claro. —Necesito película infrarroja para firmar. —Película cálida. Sensible alrededor de los mil nanómetros. —Tendrá que conservarla en el congelador y guardarla nuevamente en la nevera después de usarla. —Sí, lo sé. —Si me pudiera dar una idea de las condiciones, tal vez yo... Tomás a dos metros y medio, con un par de filtros Worden, sobre las luces. Sonaba demasiado como un mecanismo de vigilancia. —En el zoológico, aclaro. En el mundo de la oscuridad. Quieren fotografiar a los animales nocturnos. —Debe de ser realmente asustadizos si no pueden usar la película comercial. —Ajá. —Estoy segura de que podremos suministrárselo. Pero hay un detalle. Usted sabe que mucho material que utilizamos aquí abajo está bajo el contrato de Didi. Va a tener que firmar si quiere sacar algo. —Correcto. —¿Cuándo lo necesita? —Alrededor del 20. Pero no más tarde. —No necesito decirle que cuanto más sensible es, más cuidado tiene que tener para manipularlo. Tiene que trabajar con enfriadores, hielo seco y cosas así. A las cuatro de la tarde proyectará nuestras muestras. Tal vez le interese verlas. Podrá elegir la emulsión más inocua que sirva para lo que usted quiere. —Vendrá luego. Riva McLean contó las ciruelas después de que Toleride se fue. Se había llevado una. —¿Qué hombre tan raro es el señor Toleride? Su voz no había reflejado ninguna extraña pausa de simpatía y preocupación cuando encendió las luces. Tal vez ya sabía que era ciega. O mejor aún, no le importaba un comino. Eso sí que sería agradable. Capítulo 30 En Chicago se realizaba el entierro de Freddie Lowndes. El National Tattler pagó por la complicada ceremonia apurando los arreglos para que pudiera realizarse el jueves, al día siguiente de la muerte de Lowndes. Así las fotografías estarían listas para la edición que publicaría el Tattler esa misma noche. La ceremonia en la capilla fue larga y larga también la del cementerio. Un sacerdote pronunció un interminable panegírico. Graham luchaba contra las consecuencias de su borrachera y trataba de estudiar al público. El coro contratado, parado junto a la tumba, hizo honor al dinero que había cobrado. Acompañado por el zumbido de las cámaras motorizadas de los fotógrafos del Tattler, estaban presentes dos equipos de televisión con cámaras fijas y otras portátiles. Fotógrafos policiales, provistos de credenciales de periodistas, sacaban fotos a la gente. Graham reconoció a varios agentes de la sección de homicidios de Chicago. Vestidos de civil, sus caras eran las únicas que tenían algún significado para él. Y estaba Wendy de Wendy's City, la amiga de Lowndes. Sentada junto al docelete, cerca del féretro, a Graham no le costó reconocerla. Su peluca rubia estaba sujeta en la nuca con un rodete y lucía un traje desastre negro. Se puso de pie cuando cantaron el último himno. Dio unos pasos hacia adelante, algo titubeante. Se arrodilló y apoyó su cabeza contra el ataúd, abrazando la corona de crisantemos mientras entelleaban las luces de los fotógrafos. El público hizo poco ruido al avanzar sobre el pasto mullido hacia las puertas del cementerio. Graham caminaba junto a Wendy. Un numeroso grupo que no había sido invitado los observaba del otro lado de los barrotes de la alta reja de hierro. —¿Está bien? —preguntó Graham. Se detuvieron junto a unas tumbas. Sus ojos estaban secos y su mirada era serena. —Mejor que usted. Se emborrachó, ¿verdad? —Sí, así es. —¿Tiene alguien que la vigile? —La comisaría envió a unas personas. En el club están vestidos de civil. Hay mucho movimiento. Más tipos raros que el usual. —Mire, siento mucho lo ocurrido. Usted… Usted me pareció que se portó admirablemente bien en el hospital. Sentí verdadera admiración por usted. Ella sintió. Freddy era un muy buen amigo. No debería haber tenido ese final tan horrible. Gracias por dejarme entrar al cuarto. Miró a lo lejos, pestañeando, pensando como si la gruesa capa de sombra que cubría sus párpados fuera pesada como polvo de una roca. Levantó su vista hacia Graham. —Oiga, el Tadler me ha dado dinero. Lo suponía, ¿verdad? Por una entrevista y por mi actuación junto a la tumba. No creo que a Freddy le hubiera importado. —La verdad es que siento que se habría enojado muchísimo si no lo hubiera hecho. —Es lo que pensé. Son unos truanes, pero pagan. Trataron de hacerme decir que yo pensaba que usted había planeado intencionalmente todo esto al parecerse con la mano sobre el hombro de Freddy para que le tomaran esa fotografía. Pero yo no lo dije. Si lo publican es pura mentira. Graham guardó silencio mientras ella lo escrutaba con su mirada. —Tal vez a usted no le importe y no lo quisiera. —Pero si pensaban que iba a pasar lo que pasó no habría perdido la oportunidad de encajarle un balazo al duende de Intudo, ¿verdad? —Así es, Wendy. Habría estado acechándolo. —¿Tiene alguna pista? —Todo lo que sé es lo que se dice es... entre esta gente. —No muy buena. Unas cuantas cosas en el laboratorio que estamos estudiando. Fue un trabajo limpio y tuvo suerte. —¿Usted tendrá alguna pista? —¿Qué cosa? ¿O de qué habla? —Bueno, a estas alturas me refiero a suerte. —Pues a veces sí y a veces no. Freddy nunca tuvo suerte. Me dijo que después de esto iba a trabajar limpiamente, con grandes negocios por todas partes. —Posiblemente lo hubiera hecho. —Bueno, Graham, si alguna vez... bueno, usted sabe. Si alguna vez tiene ganas de tomar una copa, yo puedo ofrecérsela. —Muchas gracias, Wendy. —Pero no se emborrache por las calles. —Claro, pierda cuidado. Dos policías le abrieron camino a Wendy entre el grupo de curiosos agolpados fuera de la puerta. Uno de los mirones tenía una camiseta en la que estaba impreso. El duende de en todo es el show de esta noche. Cuando Wendy pasó, dejó escapar un silbido. La mujer que estaba parada al lado de él le dio una cachetada. Un policía fornido se introdujo en el 280ZX junto a Wendy y se perdieron en el tráfico. Otro policía los guía en un automóvil sin identificación. Un olor a cohete quemado impregnaba la atmósfera de Chicago esa colorosa tarde. Graham se sentía solo y sabía por qué. Los entierros a menudo nos dan ganas de hacer el amor. Una forma de desquitarse de la muerte. El viento sacudía los tallos secos de una corona mortuoria junto a sus pies. Durante un segundo recordó el ruido de las palmeras agitadas por el viento del mar. Tenía muchas ganas de volver a su hogar y sabía que no lo haría. Que no podría hacerlo hasta que muriera el dragón. Capítulo 31 La sala de proyecciones de la química Vader era pequeña. Cabían cinco filas de sillas plegables con un pasillo intermedio. Dollar Hyde llegó tarde. Se quedó parado atrás con los brazos cruzados. Mientras proyectaban tarjetas grises, tarjetas de color y cubos iluminados de diferentes formas. Filmados con una variedad de emulsiones infrarrojas. Su presencia perturbó a Dendridge. El joven que estaba a cargo. Dollar Hyde poseía cierto aire de autoridad. Era el reconocido experto del cuarto oscuro de la compañía vecina y tenía fama de perfeccionista. Dendridge no lo había consultado desde hacía varios meses. Te resultas de una mezquina rivalidad, suscitada cuando Gateway compró la química Vader. Reva, describenos los detalles del revelado de la copia número 8, dijo Dendridge. Reva McLean estaba sentada al final de una fila con un anotador en sus faldas. Sus dedos se movían sobre la pizarrita mientras relataba con voz clara los pasos del revelado. Reactivos, temperatura y tiempo, y técnicas de almacenaje anterior y posterior a la filmación. Las películas sensibles infrarrojas deben ser manipuladas en una oscuridad total. Ella había realizado todo el trabajo del cuarto oscuro manteniendo en orden las diversas muestras por medio del tacto y llevando registro en la penumbra. Era fácil comprender lo valiosa que era para Vader. La proyección se prolongó durante un buen rato. Reva McLean permaneció en su asiento mientras los demás salían. Dollar Heights se le acercó cuidadosamente. La habló desde cierta distancia cuando quedaban todavía algunos en el cuarto. No quería que ella se sintiera observada. Pensé que no había podido venir, dijo Reva. Tuve problemas con una máquina y por eso me demoré. Las luces estaban encendidas. Parado junto a ella, pudo apreciar el brillo de su cuero cabelludo en la raya que dividía su peinado. ¿Puedo ver la muestra 1000C? Sí. Dijeron que quedó muy bien. Es mucho más fácil de manejar que la serie 1200. ¿Le parece que servirá? Estoy seguro. Reva tenía su cartera y un impermeable liviano. Dollar Heights retrocedió cuando ella salió al pasillo y buscó su bastón. No parecía esperar que la ayudaran, y él tampoco se ofreció a hacerlo. Dandridge asomó la cabeza nuevamente en el cuarto. Reva, querida. Marcia tuvo que salir volando. ¿Podrás arreglártelas? Gracias, Danny. No será ningún problema. Contestó mientras ligeras manchas de rubor teñía en sus mejillas. Te dejaría en tu casa, querida, pero ya estoy retrasado. Oiga, señor Dollar Heights, si no fuera demasiada molestia, tal vez usted podría... Danny, todo lo que tengo que hacer es tomar mi ómnibus. Respondió contenida a su ira. Sin reflejar matices de expresión, su cara permaneció impasible, pero no le era posible controlar el rubor. Dollar Heights comprendió perfectamente bien su furio mientras la observaba con sus fríos ojos amarillos. Sabía que la endeble compasión de Dandridge era para ella como una escupida en su mejilla. Yo la llevaré, dijo un poco tarde. No, gracias de todos modos. Reva había pensado que se ofrecería a hacerlo y estaba dispuesto a aceptar, pero no quería que nadie se viera obligado a nada. Al cuarto con Dandridge. Al cuarto con su torpeza, tomaría el maldito ómnibus. Tenía el cambio para el boleto. Conocí el camino y podía ir a donde le diera la gana. Se quedó en el baño de damas el tiempo suficiente como para que los demás salieran del edificio. El portero la acompañó hasta la puerta. Siguió el cordón de una vereda angosta que dividía la playa de estacionamiento en dirección a la parada del ómnibus. Con el impermeable sobre sus hombros golpeando el borde del cordón con su bastón. Y tanteando con él la profundidad de los charcos de agua de lluvia. Dollar Hype la observaba desde su furgoneta. Sus sentimientos le producían cierto malestar. A la luz del día eran peligrosos. Durante un instante el parabrisas, los charcos de agua, los cables de acero iluminados por el sol poniente. Provocaron un reflejo semejante al de una tijera. El bastón blanco lo tranquilizó. Barrió de su mente la imagen de la tijera y su siniestro reflejo y el pensamiento de la inocencia de Riva los sirenó. Puso en marcha el motor. Riva McLean oyó a sus espaldas de ella el ruido de la furgoneta. En ese momento se adelantaba hasta quedar junto a ella. —Gracias. —Gracias por la invitación. Ella sintió, sonrió y siguió golpeando con el bastón. —Acompáñeme. —No, gracias. Estoy acostumbrada a tomar el ómnibus. —Dandridge es un idiota. Acompáñeme. —¿Qué diría otra persona? —Me dará un gran gusto. Riva se detuvo. Lo oyó bajarse del automóvil. Por lo general, casi todas las personas sin saber muy bien qué hacer, la agarraban por la parte superior de su brazo. A los ciegos no les gusta quedar desequilibrados por una firme presión en su tríceps. Les resulta tan desagradable como pararse en el vacilante platillo de una balanza. Como a cualquier otra persona, no les gusta que los empujen. Toleride no la tocó. Al cabo de un instante ella dijo. —¿Será mejor si lo tomó del brazo? Tenía una larga experiencia con antebrazos, pero cuando sus dedos lo tocaron no pudo evitar sorprenderse. Era tan duro como una baranda de roble. No podía suponer el terrible esfuerzo que le había significado a él permitir que lo tocara. El vehículo parecía alto y grande, rodeada por resonancias y ecos diferentes a los de un automóvil. Se sujetó a los rebordes del asiento mientras Toleride le colocaba el cinturón de seguridad. La tira que partía en diagonal desde el hombro le oprimía a uno de los pechos. La corrió hasta que quedó en medio de ellos. Hablaron un poco durante el trayecto. Él podía observarla con toda tranquilidad cuando se detenían ante la luz roja de un semáforo. Reva vivía en el lado izquierdo de un duplex, ubicado en una tranquila calle cerca de la Universidad de Washington. —Entre y le convidaré a una copa. En toda su vida, Dollar Hyde no había entrado ni siquiera a una docena de casas particulares. Durante los últimos diez años había estado en un cuatro. La suya, la de Aileen, por un breve momento al menos, la de los Leeds y la de los Jacobi. Las casas de otras personas eran para él algo exótico. Reva sintió mecerse la camineta cuando él se bajó. Su puerta se abrió. Desde su asiento hasta la vereda había que dar un largo paso. Tropezó ligeramente contra él. Era como chocar contra un árbol. Era mucho más pesado y macizo de lo que había imaginado a juzgar por su voz y sus pisadas. Fuerte y ágil. En Denver conoció una oportunidad en un zaguero de un equipo de fútbol que vino a filmar una campaña de ayuda en compañía de unos niños ciegos. Una vez que traspuso la puerta de su casa, Reva McLean dejó el bastón en un rincón y pareció totalmente liberada. Se movía sin problemas de un lado a otro, poniendo música y colgando su abrigo. Dollar Hyde tuvo que hacer un esfuerzo para convencerse de que era ciega. Lo excitaba el estar dentro de una casa. ¿Qué le parece un gin tonic? Suficiente con el agua tónica. ¿Prefiería un jugo de frutas? Agua tónica. No le gusta beber, ¿verdad? No. Venga a la cocina. Abrió la nevera. ¿Qué le parece...? Realizó un pequeño inventario con sus manos. ¿Un pedazo de torta? De nuez con crema, es deliciosa. Claro, está perfecto. Sacó una torta sin empezar de la nevera y la puso sobre la mesa. Poniendo las manos hacia abajo, abrió los dedos y lo deslizó sobre el borde de la torta, hasta que su circunferencia le indicó que los dedos mayores estaban en el lugar de las nueve y las tres. Luego juntó los pulgares y los acercó a la superficie para ubicar el centro exacto, que enseguida marcó con un escarbatiendes. Dodorhide trató de iniciar una conversación para que ella no se percatara de que la observaba detenidamente. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en... Vador? Ninguna es en esa pregunta. Tres meses. ¿No lo sabía? La verdad me dicen lo mínimo posible. Ella sonrió. Probablemente hirió algunas susceptibilidades cuando planeó los cuartos oscuros, pero a los técnicos se lo agradecen. Las canillas funcionan y hay muchísimas piletas y desagües. Apoyó el dedo mayor de su mano izquierda sobre el escarbatiendes, el pulgar sobre el borde de la tartera, y le cortó una tajada de tona, guiando el cuchillo con el índice de la mano izquierda. La miró manipular el reluciente cuchillo. Qué raro poder observar tanto como se le antojara el pecho de una mujer. Cuando se está en compañía de alguien, ¿cuántas oportunidades se tiene de mirar lo que a uno le interesa? Riva se preparó un gin tonic con bastante gin y pasaron a la sala. Ella deslizó su mano sobre una lámpara de pie y al no sentir calor la encendió. Dollaride se comió la torta en tres bocados y se quedó sentado muy tieso en el sofá. Su cabello prolijamente peinado reluciente bajo la luz de la lámpara, sus manos vigorosas apoyadas sobre sus rodillas. Riva apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla y apoyó los pies sobre el diván. ¿Cuándo harán la filmación del zoológico? Tal vez la próxima semana. Le agradaba de haber llamado al zoológico ofreciendo la filmación con película infrarroja, pues Dandridge era capaz de verificarlo. Es un gran zoológico. Acompañé a mi hermano y a mi sobrina cuando vinieron aquí para ayudarme con la mudanza. Tienen una sección donde se puede tocar a los animales. Abracé fuerte a la llama. Era una sensación agradable, pero el olor, Dios mío. Hasta que no me cambié la camisa tuve la impresión de que me seguía una llama. Eso era mantener una conversación. Tenía que decir algo o mandarse a callar. ¿Cómo llegó a Vader? Pusieron un aviso en el Instituto Riker en Denver donde trabajaba yo. Un día que inspeccionaba la pizarra de noticias tropecé con él. Lo que en realidad ocurrió es que Vader tenía que acomodar un sistema de empleos para cumplir con el contrato de defensa. Consiguieron meter a seis mujeres. Dos negras, dos mexicanas, una oriental, parapléjica y a mí en un total de ocho solicitudes. Estábamos todas incluidas en por lo menos dos categorías. ¿Comprende? Bueno, usted resultó una buena adquisición para Vader. Y las otras también. Vader no hace obras de caridad. Y antes de eso, estaba transpirando un poco. La conversación se hacía difícil, pero en cambio era muy agradable poder mirarla. Tenía buenas piernas. Se había cortado un tobillo al afeitarse. Sintió en sus brazos el peso de sus piernas inertes. Durante diez años, después de terminar el colegio, entrenaba a personas que acababan de quedarse ciegas en el Instituto Riker de Denver. Este es mi primer trabajo afuera. ¿Afuera de qué? Afuera en el ancho mundo. En Riker era todo muy insular. Lo que quiero decir es que preparábamos a personas para vivir en el mundo de los que ven y nosotros no pertenecíamos a él. Hablábamos demasiado unos con otros. Me dieron ganas de salir y probar durante un tiempo cómo me las arreglaba afuera. En realidad, lo que tenía pensado era dedicarme a terapia del habla. Trabajar con niños que tuvieran problemas de habla y audición. Supongo que uno de estos diez reconsideraré esa idea. Vació el contenido de su vaso. ¡Qué tonta! Había olvidado que tengo unos bocaditos de cangrejo que preparó la señora Pau. Son muy ricos. Debería haberse los ofrecido antes del postre. ¿Quiere probarlos? Sí, claro. ¿Usted cocina? Una pequeña arruga apareció en su frente. Se dirigió a la cocina. ¿Qué le parece un poco de café? Ajá. Comentó los precios de la comida, pero no obtuvo respuesta. Volvió a la sala. Se sentó en el diván y apoyó los codos sobre sus rodillas. ¿Qué le parece si discutimos algo brevemente? Así nos lo sacamos de encima. Silencio. Hace un rato que no dice nada. En realidad no ha dicho nada desde que mencioné la terapia del habla. Su voz era suave pero firme. No reflejaba ningún dejo de compasión. Lo entiendo perfectamente bien porque usted habla muy bien y porque yo escucho. La gente no pone atención. Me preguntan todo el tiempo, ¿qué? ¿qué? Si no quiere hablar no importa. Pero espero que lo haga. Porque puede hacerlo y me interesa lo que tenga que decir. Ajá. Bueno. Eso es bueno. Dijo Dollar Hyde suavemente. Evidentemente, este pequeño discurso era sumamente importante para ella. ¿Estaré invitándolo a unirse a ella y a la china prapléjica en el club de las dos categorías? Se preguntó para sus adentros cuál sería la segunda categoría en la que él estaba incluido. Su próxima frase le resultó increíble. ¿Puedo tocarle la cara? Quiero saber si sonríe o si ha fruncido el ceño. Irónicamente agregó. ¿Así puedo saber si debo callarme o puedo seguir hablando? Levantó la mano y esperó. ¿Cómo se les arreglaría si le arrancara los dedos de un mordisco? Pensó Dollar Hyde. Aún con su dentadura de todos los días podría hacerlo con la misma facilidad que si mordiera una galleta. Si se apoyaba fuertemente sobre los talones. Entonces, recostándose con todo su peso contra el respaldo del sofá y la sujetaba con ambas manos de la muñeca, le sería imposible separarse de él a tiempo. Crunch. Tal vez le dejaría el pulgar para medir las tortas. Sujetó la muñeca de Riva con el pulgar y el índice y dio vuelta su bonita y estropeada mano a la luz. Tenía muchas cicatrices pequeñas de varios raspones y rasguños. Una pequeña cicatriz en el dorso. Tal vez una quemadura. Demasiado cerca de su propia casa. Muy al principio de su transformación. No estaría más allí para que él pudiera mirarla. No debía de saber nada sobre él puesto que le había hecho ese pedido. No debía de haber andado chismorriendo. Debe de aceptar mi palabra. Estoy sonriendo. Le dijo. Sin problemas con la S. Y era cierto. Esbozaba una especie de sonrisa que permitía apreciar su perfecta dentadura para su uso diario. Dejó caer la mano de Riva sobre sus faldas. La mano se apoyó sobre el muslo entrecerrado. Los dedos se deslizaron sobre la tela como una mirada esquiva. Creo que el café está listo. Dijo Riva. Tengo que irme. Tenía que irse a su casa. Para poder desahogarse. Ella asintió. No quise ofenderlo. No lo hiciste. No se movió del diván y esperó hasta oír el ruido de la cerradura para tener la certeza de que se había marchado. Riva McLean se preparó otro gin tonic. Puso unos discos de Segovia y se acurrucó en el sofá. El cuerpo de Dollar Hyde había dejado una marca profunda y tibia en el almohadón. Rastros de su persona impregnaban el aire. La cera de los zapatos, un cinturón nuevo de cuero, una nueva loción, para después afeitarse. ¿Qué hombre tan impenetrable? Había oído solamente unos pocos comentarios sobre él en la oficina. Dandridge, conversando con uno de sus adulones y refluyéndose a él como ese hijo de puta. Para Riva era muy importante la intimidad. Nunca había gozado de intimidad de niña al aprender a desenvolverse después de haber perdido la vista. Y ahora en público jamás podía tener la certeza de que no lo estaban observando. Por eso la traía en Dollar Hyde su celo por lo privado. Ella no había sentido el menor indicio de simpatía por parte de él y eso era bueno. Como lo era también el jean. De repente, la música de Segovia resultó pesada. Puso los cantos de las ballenas. Tres duros meses en una ciudad nueva. Tratando de encontrar el cordón de la vereda cubierto por la nieve. Riva McLean, de piernas esbeltas y valiente, execraba la autocompasión. No la toleraba. Tenía conciencia de una faceta de resentimiento por su invalidez. Y al no poder librarse de ella, trataba de utilizarla para impulsar sus ansias de independencia. Reforzar su determinación de obtener lo más posible de cada día. A su modo, era muy dura. Sabía que tener fe en cualquier clase de justicia natural era una quimera. Y si era lo que hiciera, acabaría igual que todo el mundo. De espaldas en la cama con un tubo en la nariz preguntándose, ¿será esto todo? Sabía que nunca podría ver la luz, pero podía tener otras cosas. Había otras cosas para disfrutar. Había gozado ayudando a sus alumnos, un goce intensificado por la certeza de que no se les recompensaría ni castigaría por ayudarlos. Al hacerse de amigos, siempre se cuidaba de la gente que fomentaba la dependencia que se nutre de ella. Se había relacionado con alguna gente, sí. Los ciegos los atraen y ellos son sus enemigos. Relaciones. Reva tenía conciencia de que era físicamente atractiva para los hombres. Dios bien sabía que muchos de ellos arriesgaban un toqueteo cuando la tomaban por el brazo. Le gustaba mucho hacer el amor, pero años atrás había aprendido algo fundamental sobre los hombres. La mayoría de ellos tienen pánico de acarrear con un lastre. Y en su caso, esa aprehensión se veía aumentada. No le gustaba que un hombre entrara y saliera de su cama como si estuviera robando pollos. Ralph Mandy vendría a buscarla para llevarla a comer. Le encantaba lamentarse cobardemente de que estaba tan castigado por la vida que era incapaz de amar. El precavido Ralph se lo repetía demasiado a menudo y eso le irritaba. Era divertido, pero ella no quería sentirse su dueña. No quería ver a Ralph. Ralph no tenía ganas de conversar ni de oír las pausas en las conversaciones de los que estaban junto a ellos mientras la observaban comer. Sería tan lindo ser deseada por alguien que tuviera el coraje de ponerse el sombrero y marcharse o quedarse si se le daba la gana y que le reconociera a ella el mismo derecho. Alguien que no se preocupara por ella. Francis Dolorhead, tímido, con el cuerpo de un atleta y nada de tonterías. Nunca había visto ni tocado un labio partido y no tenía sucesiones visuales con el sonido. Se preguntaba si Dolorhead pensaría que ella lo comprendía fácilmente porque los ciegos oyen mucho mejor que la mayoría. Esa era una creencia generalizada. Tal vez debería haberle explicado que no era cierto que los ciegos sencillamente ponen más atención a lo que escuchan. Había tantos conceptos erróneos respecto a los ciegos. Se preguntaba si Dolorhead compartía la creencia popular de que los ciegos tienen un espíritu más puro que al resto de las personas, que en cierta forma están santificados por su mal. Sonrió para sus adentros. Eso, ciertamente tampoco era verdad. Capítulo 32 La policía de Chicago trabajaba bajo una presión del periodismo. Un conteo regresivo en las noticias nocturnas hasta la próxima luna llena. Faltaban 11 días. Las familias de Chicago estaban asustadas. Al mismo tiempo había aumentado la concurrencia de espectadores en los autocinemas donde se proyectaban películas de horror que no deberían haber estado en la cartelera más de una semana. Fascinación y horror. El fabricante que tanto éxito obtuvo entre el público del mercado punk y rock, con las camisetas que ostentaban la inscripción duende de endudo, sacó otro modelo con la frase, El dragón rojo es el show de una noche. Las ventas se repartían por igual entre ambas. El propio Jack Crawford tuvo que aparecer en una conferencia de prensa con oficiales de la policía después del entierro. Había recibido órdenes de arriba de hacer más visible la presencia de los federales. No la hizo más audible, ya que no abrió la boca. Cuando en investigaciones en las que se intervienen mucho personal, no se cuenta con muchos datos, tienden a volverse sobre ellas mismas, repasando sin cesar lugares ya vistos. Adquieren la forma circular de un huracán o de un cero. A donde quiera que iba, Graham se encontraba con detectives, cámaras, corridas de personal uniformado y el incesante parloteo de los radios. Necesitaba estar tranquilo. Crawford, irritado por la conferencia de prensa, encontró a Graham esa tarde en el silencio de un salón vacío destinado a un jurado ubicado en el piso de arriba en la oficina del fiscal del estado. Unas luces fuertes y bajas iluminaban la tapa del fieltro verde de la mesa del jurado sobre la cual Graham había desparramado sus papeles y fotografías. Se había quitado la chaqueta y la corbata y estaba hundido en una silla estudiando dos fotos. El retrato enmarcado de la familia Leeds estaba frente a él y, junto a este, sujeto a una pizarrita y apoyado contra un botellón, el de la familia Jacobi. Las fotografías de Graham le hicieron pensar a Crawford en el altar plegadizo de los toreros, listo para instalar en cualquier cuarto de hotel. No había ninguna fotografía de los Louns. Sospechó que Graham no había pensado en absoluto en el episodio de Louns. No necesitaba preocuparse por Graham. —Este cuarto parece una sala de billar, dijo Crawford. —¿Los le guidaste? Graham estaba pálido pero sobrio. Tenía en su mano un vaso con jugo de naranja. —¡Dios! Crawford se dejó caer sobre una silla. —Tratar de pensar en... Tratar de pensar allí es como tratar de hacerse entender en un manicomio. —¿Alguna novedad? El comisionado sudaba tinta y se rascaba las pelotas por una pregunta que le hicieron los de la televisión. Es lo único interesante que vi. Si no me crees, mira el programa de las seis y el de las once. —¿Quieres jugo de naranja? —Tanto como comer al hambre de púas. —¡Qué suerte! —Así queda más para mí. Graham parecía cansado. Sus ojos estaban demasiado brillantes. —¿Qué pasó con el combustible? —¡Dios bendiga a Liz Lake! Hay cuarenta y una estaciones de servicio supreme en la Gran Chicago. Los muchachos del Capitán Oldsburn las revisaron e investigando ventas en bidones a conductores de furgones y camiones. Todavía nada. Pero no han revisado todos los turnos. —Cerco tiene otras ciento ochenta y seis estaciones desparramadas en ocho estados. Hemos solicitado ayuda a la jurisdicción local. —Tomará cierto tiempo, sí. —Dios quiera que haya utilizado una tarjeta de crédito. —Existe una posibilidad. —Si es capaz de chupar una manguera, no tienes ninguna posibilidad. —Le pedí al comisionado que no comentara que el duende dientudo tal vez vive en los alrededores. Esta gente ya está bastante aterrada. Si les llegara a decir eso a la noche cuando los borrachos vuelvan a sus casas, esta ciudad va a convertirse en una segunda Corea. —Así que sigues pensando que no está lejos, ¿verdad? —¿Y tú no? —Sería posible. Crawford tomó el informe de la autopsia de Allowance y lo leyó a través de sus pequeños anteojos. El golpe de la cabeza databa de más tiempo que las heridas de la boca. De cinco a ocho horas más, no están seguros. Ahora bien, las heridas de la boca se habían producido con bastantes horas de antelación a la llegada de Allowance al hospital. Estaban quemadas, además, pero pudieron determinarlo por las anteriores. Retuvo cierta cantidad de claroformo en sus cuernos. En no sé qué parte de su nariz. ¿Crees que estaba inconsciente cuando el duende dientudo lo mordió? —No. Debe de haber querido tenerlo despierto. Era lo que pensaba. —Muy bien, empieza pegándole un golpe en la cabeza. Cuando llegó al garage, tiene que mantenerlo dormido con cloroformo hasta llegar a algún lugar donde el ruido no sea advertido. Lo traí de vuelta aquí horas después de haberlo mordido. —Podía haberlo hecho en la parte posterior del furgón. Haber estacionado en algún lugar lejano. Replicó Graham. Crawford se masajeó los costados de la nariz con los dedos, provocando en su voz un tono similar al de un megáfono. —Olvida las ruedas de la silla. Debe encontró dos tipos de pelusas de alfombra, una de lana y otra sintética. La sintética puede pertenecer quizá a la de una furgoneta, pero... ¿Cuánto has visto una alfombra de lana en una furgoneta? ¿Cuántas alfombras de lana has visto en lugares que pueden alquilarse? —Muy pocas. —Alfombras de lana se ven en las casas particulares, Will. Y la tierra y el moho provenían de un lugar oscuro en el que debía de haber estado guardada la silla de ruedas, un sótano sucio. —¿Tal vez? —Y ahora echa un vistazo a esto. Crawford se sacó de un suportafolio, es un atlas Rand McNally de la red caminera. Había trazado un círculo en el mapa correspondiente a kilometraje y distancia horaria de los Estados Unidos. Freddy desapareció durante un lapso de poco más de quince horas y sus heridas están distribuidas en ese tiempo. Voy a suponer un par de cosas. No me gusta hacerlo, pero veamos. —¿De qué te ríes? —Nada, solo recordaba esa vez que enseñabas unos ejercicios prácticos en cuántico, cuando uno de tus alumnos te dijo que él suponía algo. —No lo recuerdo. —Aquí, le hiciste escribir la palabra suponer en el pizarrón. —Agarraste la tiza y empezaste a subrayar y a gritar, —Usted no tiene que suponer nada. —Eso fue lo que le dijiste, según recuerdo. —Pues le hacía falta una patada en el trasero. —Pero bueno, ahora mira bien esto. —Debes tener en cuenta el tráfico de Chicago un martes por la noche cuando salí de la ciudad llevándose a Lounge. —Déjale un par de horas para divertirse con Lounge en el lugar al que lo condujo y luego el tiempo de regresar en su automóvil. —No puede haberse alejado mucho más de seis horas de manejo desde Chicago. —Pues bien, este círculo abarca seis horas de conducir alrededor de Chicago. —Como verás, es algo desparejo, pero... —Pues hay caminos de tráfico más rápidos que otros. —A lo mejor no se movió de allí. —Por supuesto. —Pero esto es lo más lejos que pudo haber llegado. —De modo que lo ha circunscrito a Chicago o a un círculo que incluye Milwaukee, Madison, Duboc, Peronia, San Luis, Indianapolis, Cincinnati, Toledo y Detroit. —Para citar solo unos cuantos nombres. —Algo mejor que eso. —Sabemos que recibió el Tattler muy rápido. —Posiblemente el lunes por la noche. —¿Pudo haberlo comprado en Chicago? —Lo sé. —Pero también es posible conseguirlo el lunes por la noche en otras partes. —Aquí tengo una lista de distribución del Tattler. —Lugares en los que se recibe. —Dentro de este círculo el lunes por la noche, por vía aérea o por camión. —Mira. —Eso deja solamente Milwaukee, San Luis, Cincinnati, Indianapolis y Detroit. —Los llevan a los aeropuertos y tal vez a 90 puestos que están abiertos toda la noche, sin contar los de Chicago. —Estoy utilizando las agencias locales para verificarlo. —Tal vez un vendedor recuerde haber atendido a algún cliente fuera de lo común el lunes por la noche. —¿Tal vez? —Buena idea, Jack. —Evidentemente Graham estaba pensando en otra cosa. Si Graham hubiera sido un agente cualquiera, Crawford lo habría amenazado con destinarlo durante toda su vida a las alautianas. Pero en cambio le dijo. —Me llamó mi hermano esta tarde. —Dijo que Molly se ha ido. —Sí, lo sé. —Supongo que a algún lugar seguro. Graham tenía el convencimiento de que Crawford sabía exactamente a dónde había ido. —A casa de los abuelos de Willie. —Bueno, van a alegrarse al ver al niño. Crawford hizo una pausa. Graham no hizo ningún comentario. —Espero que todo esté bien. —Estoy trabajando, Jack. —No te preocupes por ello. —No, lo que ocurrió es que allí estaba con los nervios de punta. Graham sacó de abajo de un montón de fotografías del entierro un paquete chato atado con un cordel y comenzó a desatar el nudo. —¿Qué es eso? —Pues lo mandó Byron Melkaff, el abogado de los Jacobi. —Me lo envió Brian Zeller. —Está en orden. —Es por un momento. Déjame ver. Crawford dio vuelta al paquete entre sus dedos velludos hasta encontrar el sello y la firma SF Semper Fidelis Inesward, jefe de la sección de explosivos del FBI, certificando que el paquete había pasado por la prueba fluoroscópica. —Debes revisarlo siempre. —Siempre. —Y siempre lo hago, Jack. —¿Te lo trajo Chester? —Sí. —Te mostró el sello antes de entregártelo. —Lo verificó y me lo mostró. —Son copias de toda la testamentería de los Jacobi. —Son copias de toda la testamentería de los Jacobi. —Le pedí a Melkaff que me las enviara. —Podremos comprarlas con los... —Son copias de toda la testamentería de los Jacobi. —Le pedí a Melkaff que me las enviara. —Podremos compararlas con las de los Leeds cuando lleguen. —Dijo Graham cortando el cordel. —Ya tenemos un abogado revisándolo. —Bueno, yo las requiero. —No conozco a los Jacobi, Jack. —Eran nuevos en la ciudad. —Llegué a Birmingham con un mes de retraso y sus pertenencias estaban desparramadas o desaparecidas. —Siento algo por los Leeds. —Pero nada por los Jacobi. —Preciso conocerlos. —Quiero hablar con la gente que conocí en Detroit. —Y necesito unos días en... —Biermingham. —Yo te necesito aquí. —Oye, el de Lowndes fue un crimen sin vueltas. Lo hicimos enojarse con Lowndes. La única conexión con Freddy la provocamos nosotros. Existen unas pocas pruebas con Lowndes y la policía está trabajando en ellas. Lowndes era simplemente alguien molesto para él, pero los Leeds y los Jacobi eran lo que él precisaba. —Debemos encontrar la convección... ...entre ellos. —Esa será la única forma de poder atraparlo, ¿entiendes? —De modo que tienes ahora los papeles de los Jacobi y vas a trabajar aquí con eso. —Dijo Crawford. —¿Y qué estás buscando? —¿Qué tipo de información? —Cualquier cosa, Jack. —En este momento, una deducción médica. Graham sacó un formulario de declaración de impuestos del paquete. —Mira, Lowndes estaba en una silla de ruedas. Valerie Leeds fue operada seis meses antes de morir. ¿Recuerdas lo que decía su diario? —Un pequeño quiste en el pecho. —Otra vez medicina. —Me preguntaba si la señora Jacobi habría pasado también por alguna operación quirúrgica. —No recuerdo haber leído nada sobre cirugía en el informe de la autopsia. —No, pero tal vez era algo que no se veía. Su historia médica estaba dividida entre Detroit y Birmingham. Puede ser que se haya perdido en el interín un informe. Pero si fue operada con toda seguridad, debe figurar entre las deducciones o tal vez en el seguro. —Un enfermero ambulante, eso es lo que piensas. —Trabajando en ambos lugares, en Detroit o en Birmingham y Atlanta. —Bueno, cuando has pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico, puedes aprender perfectamente bien la rutina. Y cuando sales de allí, hacerte pasar por un asistente y conseguir trabajo, afirmó Graham. —¿Quieres comer algo? —Esperaré hasta un poco más tarde. Me siento muy torpe después de la comida. Cuando llegó la penumbra de la puerta, Crawford se dio vuelta para mirar a Graham. No le importaba lo que veía. Las luces suspendidas cerca de la mesa acentuaban las arrugas que surcaban la cara de Graham mientras estudiaba bajo las miradas de las víctimas desde las fotografías. El cuarto estaba impregnado de desesperanza. Sería mejor para el caso hacer que Graham volviera otra vez a la calle. Crawford no podía darse el lujo de dejarlo consumirse allá adentro para nada. Pero, ¿y si fuera para algo? Los excelentes instintos administrativos de Crawford no estaban atemperados por la misericordia y le aconsejaron dejar solo a Graham. Capítulo 33 Dollarhide trabajó con las pestas hasta las 10 de la noche. Miró sus películas, trató de satisfacerse y quedó agotado. Pero no obstante, estaba inquieto. Al pensar en Riva a McLean, su pecho se estremecía por una tremenda excitación. No debía pensar en ella. Recostado en el sillón, su torso hinchado y enrojecido por la gimnasia, miraba un noticiero en la televisión para ver cómo andaba la policía con el asunto de Freight Lounge. Allí estaba Will Graham parado junto al féretro, mientras el coro aludaba a lo lejos. Graham era delgado. Sería fácil romperle la espalda. Mejor que matarlo, romperle la espalda y retorcerla solo para estar seguro. Entonces, podría ser el tema de la próxima investigación. No había apuro. Era mejor dejar a Graham para que siguiera con miedo. En la actualidad, Tullar Hyde experimentaba permanentemente una tranquilidad que le daba una sensación de poder. El departamento de policía de Chicago hizo un poco de alboroto durante una conferencia de prensa, pero detrás de esa pantalla sobre lo duro que estaban trabajando, la verdad era que no habían realizado ningún progreso con Freddy. Jack Crawford integraba el grupo parado detrás de los micrófonos. Tullar Hyde lo reconoció por haber visto su fotografía en un Tattler. Un vocero del Tattler, flanqueado por dos guardaespaldas, manifestó, Este acto salvaje e insensato solo servirá para que la voz del Tattler resuene con más potencia. Tullar Hyde lanzó un resoplido. Tal vez, pero por cierto que había servido para silenciar a Freddy. Los locutores de los noticieros lo llamaban ahora el dragón. Sus actos eran lo que la policía había calificado como los asesinatos del duende tintudo. Franco progresó. Ahora solo pasaban noticias locales. Un idiota de mandíbula prominente estaba realizando un reportaje en el zoológico. Era evidente que lo mandarían a cualquier parte con tal de mantenerlo alejado de la oficina. Tullar Hyde estaba buscando su control remoto cuando vio en la pantalla a alguien con quien había hablado por teléfono pocas horas antes. El Dr. Frank Warfield, director del zoológico que se había mostrado encantado ante la propuesta de la filmación que le había hecho Tullar Hyde. El Dr. Warfield y un dentista trabajaban con un tigre que tenía un diente roto. Tullar Hyde quería ver al animal, pero el reportero se lo tapaba. Finalmente el periodista se corrió hacia un lado. Recostado en su sillón de respaldo reclinable, mirando la pantalla por encima de su poderoso torso, Tullar Hyde vio al gran tigre tirado inconsciente sobre una pesada mesa de trabajo. El locutor anunció que ese día estaban preparando el diente y que más adelante le colocarían la corona. Tullar Hyde lo observaba trabajar tranquilamente entre las mandíbulas de la terrible cabeza rayada del tigre. —¿Puedo tocarle la cara? Quería decir algo a Reva McLean. Deseaba que tuviera, aunque tan solo fuera una leve sospecha de lo que casi había hecho, deseaba que pudiera percibir aunque solo fuera un breve destello de su gloria. Pero no podía tenerlo y seguir viviendo. Debía vivir. Lo habían visto en compañía de ella y vivía bastante cerca de su casa. Había tratado de compartir con Lecter, pero Lecter lo había traicionado. No obstante, le gustaría compartir. Y le gustaría poder compartir un poco con ella, en una forma que le permitiera sobrevivir. Capítulo 34 —Yo sé que es una medida política. Tú lo sabes, pero de todas formas prácticamente lo mismo que estás haciendo ahora —le dijo Crawford a Cragham mientras caminaba al filo de la tarde por State Street Mall rumbo a las oficinas de la Agencia Federal. —Mira, sigue con lo que estás haciendo. Limítate a escribir los paralelos y yo me encargaré del resto. El Departamento de Policía de Chicago le había pedido a la sección Ciencia del Comportamiento del FBI un perfil detallado de las víctimas. Los oficiales policiales dijeron que lo utilizarían para planificar la distribución de patrullas extraordinarias durante el período de luna llena. —Lo que están haciendo es cuidarse el trasero —afirmó Crawford sacudiendo la bolsa de papas fritas. —Las víctimas eran personas en muy buena posición. Tendrán que enviar patrullas a los barrios donde vive gente de buena posición. Ellos saben que eso va a ocasionar un cúmulo de protestas. Los jefes de distrito han alzado sus voces pidiendo el empleo de personal extra desde que Freddy se comó. Dios y apeade de los ediles de la ciudad se patrullan los barrios de la alta clase media y el duende ataca a un barrio pobre. Pero si llegara a ocurrir, podrían echarle el fardo al maldito FBI. —Me parece estar oyéndolos decir. Ellos nos indicaron que lo hiciéramos de esta forma. Eso fue lo que nos dijeron que debíamos hacer. —Yo no creo que existan mayores probabilidades de que su próximo golpe sea en Chicago más que en otra parte —dijo Graham. —No existe razón para pensar así. Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no puede hacer Bloom el perfil? Es consultor de ciencia del comportamiento, ¿no? —No quieren que provenga de Bloom sino de nosotros. No le serviría de nada echarle la culpa a Bloom. Además, todavía está en el hospital. —Yo he recibido instrucciones de hacerlo. Alguien de la cúpula se ha comunicado con la justicia. Los de arriba dicen hágalo. —¿Lo harás? —Lo haré. De todos modos, en eso estoy. —Lo sé —replicó Crawford. —Sigue adelante. —¿Preferiría volver a Birmingham? —No. Quédate conmigo en esto. Las últimas luces del viadnes desaparecían por el oeste. Faltaban diez días para el siguiente golpe del duende dientudo. Sufr Adiós. —Nei. —Plata. Gracias. Gracias.